Por qué andas creyendo en otros Para poder separarnos y arruinar este querer Por qué andas creyendo en otros Y perdiendo tu confianza Esa que recupere una vez Mis errores fueron pocos Tus perdones fueron muchos Nunca quise serte infiel Hasta que vuelvas conmigo Yo daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que la vida doy contigo Que también te equivocaste El culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo Yo daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Ya que este corazón me herido No querrás sentir las horas Cuando sepa que te has ido Por qué andas creyendo en otros Es que acaso mis palabras Son amargas en tu boca y en tu miel Ponle crédito a la angustia Ponle peso a la balanza Muéstrame lo que es la fe Hasta que vuelvas conmigo Yo daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que la vida doy contigo Que también te equivocaste Y el culpable es el cariño Y el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo Yo daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que este corazón me herido No querrás sentir las horas Cuando sepa que te has ido Hasta que vuelvas conmigo No me daré el pan vencido Hasta que vuelvas conmigo Yo no descansaré Aquí esperando siempre estaré Hasta que vuelvas conmigo No me daré el pan vencido Y no te dejaré, no te dejaré Yo no me daré el pan vencido Mujer Hasta que vuelvas conmigo Hasta que vuelvas conmigo No me daré el pan vencido Desde el día en que te vi Caminando por la plaza Y me diste esa mirada No sabía lo que pasaba Hasta el cuerpo me temblaba Me dejaste sin palabras Me dijiste que ni estaba Ese amor que tú soñabas Aquel día te entregué todo de mí Y mira cómo me parás Pero dime mamá si se hace Pero dime mamá si se hace Pero dime mamá si se hace Cuando volverás 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 ¡Gracias!